En su intervención, si iba a triunfar el reconocimiento de la realidad o si iba a triunfar un discurso mentiroso y con otras características que en realidad no reflejaba la realidad. El tema es que ese discurso, esas mentiras, esas formas, esos estilos también son una construcción de la realidad. Creo que tenemos que reconocer que hay una realidad construida por el devenir económico y hay una realidad construida también por los enormes aparatos de construcción de una sociedad, de una forma de pensar, de una acumulación de prejuicios, de una acumulación de broncas, de odios. Este es otro aspecto de la realidad y de miedos. Es notable el tema del miedo porque el tema del miedo es un tema recurrente en la Argentina. El tema del miedo es un tema que ha tenido un hito con el terrorismo de Estado, no por el ejercicio del terror en el sentido de la represión, la desaparición, las torturas, sino en lo que implicó esto sobre la sociedad misma y sobre lo que posteriormente se construyó como contradicción entre democracia y dictadura, que fue la idea de las democracias ya maniadas, restringidas, sobre la base de los planteos transformadores, conllevaban la inevitable conflictividad que planteaban la posibilidad del retorno de las épocas de las dictaduras militares. Esa fue la base de la construcción de una salida en el marco del terrorismo de Estado y no solamente en la Argentina, sino continental, que después se dio vuelta en la primera década de este milenio, en relación a las institucionalizaciones de procesos políticos que tenían muy poca capacidad de fuego e inclusive hasta en algunas personalidades políticas y en algunos partidos políticos la misma doblegación de la forma de pensar, como pasó con el Partido Socialista chileno, respecto de la realidad, de qué realidad había que construir con posterioridad a la época del terrorismo en América Latina, del Plan Cóndor. Después tuvimos la otra en la Argentina, que fue la época de la hiperinflación. Con la hiperinflación se implantó, desatada no por determinada manera de manejo de la economía, sino desatada como forma de escarmiento político respecto de una estructura social, económica, a la cual no se la quería más, de la cual retroceder, abandonar la sustitución de importaciones, reprimarizar la economía, construir una sociedad dividida, destruir los tejidos sociales, destruir las alianzas políticas que generaban una forma de despliegue de la vida social y de la vida económica. Eso con la hiperinflación logró un periodo de la convertibilidad, que fue el segundo gran intento por destruir las sociedades privadas. Ahora, en ambos casos, uno podría decir el terrorismo de Estado fue una realidad de seis años terribles vividos en la Argentina, una parte de la sociedad castigada, castigada brutalmente, con otra parte de la sociedad aterrorizada. Con la hiperinflación se vivieron momentos gravísimos de la vida económica de parte importante de la población. Ahora, el tercer miedo se construye sobre un periodo donde hubo amplio despliegue de la democracia, libertades públicas, capacidad de expresarse, vida cultural en ascenso y a su vez bienestar económico, crecimiento de las condiciones de bienestar de la población. Quiere decir que es muy necesario analizar esta construcción del miedo sobre ese periodo y a su vez, como decía Carlos, y a su vez la construcción de la mentira. Creo que lo primero que hay que hacer es abrir esta discusión en el sentido de poder pensarla un poco más y creo que sin generar nada volver a recalar en que esto es una producción sistémica, no es una producción de una fuerza política simplemente. Es una producción sistémica, ni es de una fuerza política, ni es solo de los medios de comunicación que tienen otro carácter en la forma de desempeñarse, ni es del papel de la financiarización, ni es del papel de la concentración empresaria, ni es solo un tema de las embajadas. Es todo eso. Es todo eso que aparece como una construcción que detrás está, la idea está de tener que volverse a vincular con lo que ellos llaman mundo. En realidad, en la esencia lo que está es decir, si hay comportamiento autónomo, el comportamiento autónomo es un comportamiento que conduce a que los demás le vamos a dar la espalda y ustedes van a vivir muy mal. Yo creo que esto es lo que se traslada en términos de todo lo que aparece como la imposibilidad. La imposibilidad de una política de cambio en la Argentina que necesariamente y yo creo que acá esto es para mí importante, tiene que tener una una manifestación en cosas que se van a hacer y en el cómo, pero también eso basado en la lectura de lo que fue una época ejemplar de la vida política y económica de la Argentina. Fueron los 12 años de kirchnerismo. Los 12 años de kirchnerismo en la Argentina se convivió con eso, con una democracia en expansión y con una construcción de autonomía, una construcción de una vida regional en... ¿y qué hicieron estos? Porque, digamos, ¿cuál fue la política de Macri? La política de Macri en la cual co-gobierna hoy, en su última etapa, el Fondo Monetario Internacional dirigido por el presidente de los Estados Unidos. Porque esta es una realidad concreta. El Fondo Monetario Internacional hoy co-gobierna en la Argentina. Entonces, de lo que se trata no es simplemente de sacarlo a Macri, sino de terminar con las políticas que el Fondo Monetario Internacional impone en todos lados. Tal es así, y yo creo que en ese sentido, hago un paréntesis, hay que reflexionar acerca del acontecimiento griego de estas semanas, donde un gobierno que llega para combatir con el Fondo Monetario Internacional presume que era posible la tarea de aceptar los condicionamientos y poder gobernar sobre la base de una estrategia que se les fue impuesta en términos de desplegar las políticas que el Fondo Monetario Internacional les impuso. Y la verdad que gobernaron, aumentó la pobreza muy fuertemente, aumentó la desocupación muy fuertemente, las desnacionalizaciones aumentaron muy fuertemente, cayó el nivel de producto muy fuertemente, la distribución del ingreso fue regresiva, o sea, y finalmente terminan perdiendo el apoyo popular las elecciones y se retiran de manera de manera perdidosa. Esto, esto, implica tener en cuenta que las políticas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional no tienen atajos. No hay posibilidad de aceptar las políticas del Fondo Monetario Internacional y desarrollar políticas compensatorias que permitan neutralizar los efectos regresivos de las políticas del Fondo Monetario Internacional, que no son las políticas del Fondo Monetario Internacional, que son las políticas del sistema con este grado de internacionalización, de globalización, y que no son solamente el tema económico. Voy a volver a lo que dijo Carlos en relación a la cuestión del cómo. Hay una operación de los medios muy fuerte. Cuando vos salís a hablar y lo haces en forma abierta, la pata de los medios de comunicación tienen también buena parte del sistema de comunicación del sistema, tienen construido también su discurso. El discurso no está solamente en Macri, sino que el discurso está en ellos, elaborados de manera distinta. Algunos diciendo con su baja capacidad cultural, como el presidente de la nación, determinadas cuestiones muy coacheadas, esto del futuro, del pasado, etc. Él dijo ahora, estos días, como decía, que estuvimos a punto de caer en el 2001, pero ya zafamos. ¿A punto de caer? En el 2001, pero ya zafamos. Entonces, él tiene el mérito de haber podido zafar de una situación pero bueno, esa es una, pero el guión periodístico también está dirigido a la única función que yo creo que fue central del gobierno del PRO. Lo único que hizo el gobierno del PRO, lo único, a lo que se dedicó el gobierno del PRO fue porque no hay un inventario mínimo de obras, avances, etc., mejoramiento de condiciones. No hay nada de eso. Lo que sí hay es destrucción. El gobierno del PRO de Cambiemos ha destruido lo que se pudo construir en 12 años respecto de autonomía, bienestar social, crecimiento del producto, reestructuración del aparato productivo, creación de una intencionalidad y de una vocación por cambiar la absoluta hegemonía en los medios de comunicación por parte de las políticas globalizadoras para esos medios de comunicación, intentos de mejorar las condiciones de lo que hoy vemos que es el poder judicial. Esto fue lo que hizo el gobierno el gobierno el gobierno criminalista. Volvemos seguramente para ser mejores y habrá si volvemos y habrá que cambiar estas cuestiones. Ahora, es una buena pregunta ver cuál es la realidad más potente. si los dichos de ellos con el aparato que construye toda una forma en que eso se convierte en una realidad concreta o las pérdidas que la sociedad ha tenido por un gobierno de fuerte carácter antipopular, de fuerte carácter antinacional, y entonces está el tema de en dónde se dirimen estas cuestiones. Porque también el tema del miedo aparece, yo creo que ahí es, aparecen los debates nuestros alrededor de la captura de los medios para violentar la realidad política a partir de los discursos, las propuestas que en cuanto se corren de los objetivos que tienen los partidos representantes del sistema son violentamente atacadas como representantes de una época histórica que es leída o que sobre la cual se construye una lectura que es falsa pero esa falsedad y la aceptación de esa falsedad tiene ciertos criterios de realidad. Entonces, yo creo que ahí hay mucho para pensar porque no se trata simplemente de replegarse a los lincolinos oloche digamos para dar los menos flancos posibles y aguantar cómo se hace porque aparte esto lo vamos a tener esta problemática la vamos a tener digamos esta idea allá algún compañero dijo que Alberto Fernández se puso nervioso en los reportajes Guillermo digo no, no Guillermo Guillermo y que no se tiene que poner nervioso en realidad quien observa las imágenes las imágenes son absolutamente apabullantes y degradatorias de lo que debe ser el respeto por una figura que se presenta como candidato a presidente y en cambio los medios informan acerca de incapacidad para relacionarse con los periodistas el respeto por los periodistas el pueblo que va a ser identificada identificado por quien este este hace y esto será con Alberto Fernández será con Cristina será este porque para los otros hay reportajes concebidos guionados articulados en una alianza como esa ese aparato de construcción no está con nosotros sino que objetivamente lo que quieren es esto lo que quieren es que avancemos en arrodillarnos arrodillarnos cumpliendo los planes del FMI arrodillarnos firmando los convenios de libre comercio sobre los cuales quiero decir algo ahora arrodillarnos digo una cosa que se impone claramente en términos de la programática de la autonomía nacional y a partir de que por suerte López Ogrador es el presidente de México está Bolivia está Venezuela está Uruguay hay una cantidad de países que hoy son sostenidos todavía por gobiernos que hacen posible mantener en alto la llama del UNASUR y de la integración regional tal cual como fue concebida este claro que Argentina mi punto de vista mi punto de vista y acá lo que pasa es que uno hasta tiene que tener precaución de decir mi punto de vista digo mi punto de vista o sea puede pensar otro es que Argentina debe irse del PROSUR o tomar la decisión de construir una alianza inteligente con México pero que implique una no abdicación a su participación en el UNASUR sino su impulso hacia el UNASUR y en el PROSUR jugar para trabar lo que es una alianza agresiva hoy contra Venezuela mañana contra Bolivia el día que sea necesario contra Honduras si está Celaya va a ser contra nosotros si estamos nosotros acá en algún momento porque está concebida para eso porque es la alianza militar agresiva para americanista del estilo como se construyó la OEA para destruir cualquier intento que implique tener una política autónoma que no signifique adherir a la lógica del imperio en América Latina me parece entonces que sí que hay un problema como lo planteaba como lo planteaba Carlos y que la la salida la salida del problema tiene que implicar el poder decir no el ahorrarse decir y no se trata del decir cualquier cosa pero el poder el poder es el poder decir lo que Carlos decía en relación al al bienestar de la población se transunta en los últimos discursos de Alberto Fernández cuando dice si piensan que yo vine acá para hacer la flexibilización laboral voté lo amable eso es un concepto muy fuerte porque la flexibilización laboral es una imposición del fondo muy dura ahí vamos y entonces esto tiene cierta tensión con la idea de que viene un gobierno que va a tener bajos niveles de conflictividad porque la verdad que el fondo viene por dos cosas la reforma previsional y la y la y la y la y la flexibilización laboral como cuestiones centrales de su política porque la verdad que buena parte del ajuste ya lo hizo Macri en la Argentina de hoy tenemos superávit comercial ese superávit comercial no está no está ligado a ningún aumento de las exportaciones está ligado a una fuerte reducción de las importaciones como ajustó siempre la Argentina como ajustó siempre la Argentina hizo y en el marco de una de una cantidad de préstamos que se le dieron a la Argentina que pudieron haber aliviado la situación y que en cierta forma la aliviaron para poder pagar pero que fundamentalmente se convirtieron en una fuga de capitales que es otra cuestión la destrucción financiera de la Argentina la destrucción de la autonomía la destrucción de la política de desendeudamiento entonces ¿cómo es que tanta destrucción y la incapacidad de haber abordado ningún proceso de construcción en lo que Carlos decía realidad puede ser compensado por la realidad de lo que el otro en otro momento y lo voy a decir porque la verdad que no soy un tipo que puede recorrer estos temas con mayor sutileza llamábamos la la superestructura la superestructura ideológica y los aparatos ideológicos del Estado como se requiera decir hoy todo eso lo han construido ahí en otro lugar no construyeron nada entonces creo que tenemos que abrir un camino para poder decir tanta mentira se dice que se dice que hoy hay más libertad de de opinión y de prensa que durante el gobierno kirchnerista esto tal vez sea la mentira más grande funcionaban todos los medios de comunicación con un solo discurso dirigido a golpear a golpear a golpear se tenía algunos programas en la televisión pública y alguna radio que apoyaba y algún medio que pudo haber sido hecho con mayor o mayor felicidad yo creo que pudieron haberse hecho mejor algunos medios que se hicieron la verdad de todas formas no es el centro de la situación y contra una ley de medios este que fue un gran intento del gobierno del gobierno del gobierno del gobierno del gobierno del gobierno nuestro este que intentaba poder neutralizar esta 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 situación la verdad y hoy hay hoy toda la prensa tiene una actitud absolutamente aprobatoria afana con 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 este con con el gobierno presente ocultando cosas desinformando este y nosotros con y de esto se habla de libertad de prensa en realidad la libertad de prensa no es solamente la libertad de empresa sino la impunidad para el funcionamiento de una forma de hacer este comunicación que es la forma que en los momentos de la globalización diferenciera y de la concentración adquirieron los negocios mediáticos informáticos junto con las cuestiones que tienen que ver con el aparato comunicacional me parece que esto esto es de real de real de real calibre y que se pueden hacer se pueden hacer cosas este no es como ellos decían que como ellos decían que el kirchnerismo pudo hacer por el viento de cola que fue el fenómeno económico fundamental esto no es verdad lo discutimos en muchas asambleas por lo tanto el precio de la soja es importante pero no es el elemento determinante respecto del futuro de la Argentina porque si no estaríamos condenados algunos países tienen esa situación mucho más grave digamos Venezuela es mucho más monoproductora que Argentina hay países mucho más monoproductora Argentina es un país capitalista de desarrollo medio que tiene una producción todavía bastante diversificada que estos vinieron a destruir y que su segundo periodo va a ser fundamentalmente de intentar destruir eso y que tiene sí un problema de sector externo en términos de producción de divisas ese problema de sector externo de producción de divisas tiene necesariamente que tener un grado de regulación porque eso requiere la economía argentina ahora ellos instalaron la categoría del CEPO de una regulación que se hizo de una determinada manera y que seguramente uno puede concebirla hacerla de muchas mejores maneras de la que se hizo pero la idea si quieren dejar instalada es la idea que esto continúe que los exportadores no liquiden divisas que los capitales se entren y salgan libremente que puedan rentabilizarse en el carry trade que los fondos monetarios internacional pueden ser utilizados para para el pago de la deuda bueno yo creo estos son temas que tienen que tener un debate sabiendo que que no necesariamente las cosas en el futuro se tienen que hacer como antes porque se pueden hacer mejores esto es así ahora lo que se quiere instalar y lo que ellos instalan es la idea de la grieta que si hacen como ahora se hacen esto es se liquida el estado se liquidan las regulaciones estatales se liquida la intervención del estado en la economía se liquidan las empresas estatales etcétera o volvemos al pasado entonces cuando uno dice que hay que hacer determinadas cosas dicen vos querés hacerlo igual que esta cosa está instalada ahora si esta cosa está instalada uno no se puede tampoco tapar la boca para no decir lo que hay que hacer y para no combatir esto esto que está vigente hoy en la Argentina quiero decir termino con esto algo sobre el problema del acuerdo Unión Europea Mercosur es un acuerdo que lleva más de 20 años se inició en la época de Menem en realidad este el Mercosur pretende ser un mercado común no una zona de libre comercio ni de preferencias ni de ni de ni una unión ancillaria pretende ser un mercado común tenía una amplia ambición y estaba objetivamente muy ligado al proyecto Unidad Latinoamericana a la Unidad Latinoamericana concebida como la concebía el UNASUR como se concebía en el Consejo Interamericano de Defensa como se concebía en ese proyecto la idea del mercado común tiene que ver con eso por supuesto que hubo interpretaciones históricas porque en la época de Menem eso pasó a ser otra cosa y en nuestra época fue un intento de hacer otra cosa la realidad es que si uno revisa los números históricos puede sacar otras conclusiones respecto de los objetivos alguien puede decir bueno, mirá se beneficiaron las multinacionales pero el tema es el siguiente una zona de un país periférico o de una zona periférica que pretende hacer esto no es es justamente para evitar una relación de libre comercio como decía Néstor Kirchner en Mar del Plata cuando cuando le dijo cuando se negó a avanzar en el ALCA porque el ALCA era un acuerdo entre desiguales con iguales atribuciones con lo cual lo peor que puede haber es eso relaciones de carácter de igualdad sin diferencias con economías abiertas entre naciones asimétricas bueno el mercado común europeo es asimétrico con este el 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 Mercosur por lo tanto y el Mercosur se construye también pensando en esas asimetrías se construye justamente que discutíamos los que discutíamos al neoliberalismo en la época de Menem discutíamos hay que hay que levantar el ansel común para proteger más industria y que se desarrolle más la la industria local entonces esta el Mercosur no está para hacer ni mejores ni peores acuerdos de libre comercio si para hacer acuerdos comerciales que es distinto que la apertura sin límites del 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 libre comercio en cuanto a la posibilidad de realización o no realización bueno esto viene trabajándose hace mucho tiempo y yo que estuve en encuentros en Europa con españoles con italianos etcétera y reclaman que cerremos antes el acuerdo con ellos porque ellos lo dicen en un lenguaje inadmisible como que nosotros somos hijos culturales de ellos por lo tanto en el marco internacional estuvo en el marco internacional tenemos que cerrar con ellos frente al totalitarismo chino y al intento de la hegemonía norteamericana de este de dentro del dentro de occidente como hermanados en 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 la herencia que hacen el razonamiento cultural la verdad es que creo que en algunos temas si podemos promover el debate habría que promoverlo y este tema puede ser no en una asamblea pero puede ser motivo de alguna actividad que hagamos entre la gente que estuvo metida con la cuestión de esta de esta unidad para ver sobre todo este en qué marco esto se discute porque yo no creo que sean simplemente este fuegos artificiales nos metieron con el fondo liberaron toda la liberaron toda la economía desindustrializaron bajaron el 20 y pico por ciento del salario real como los mejores gobiernos neoliberales este liberalizaron todo el sector financiero metieron la 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 libertad para no liquidar divisas en lo que hay en argentina y a pesar de eso tenemos superávit comercial fíjese y la verdad que uno debe pensar que esto también es parte del avance de una construcción institucional que tiende a convertir a a liquidar los proyectos que argentina tiene y la sociedad argentina que es una sociedad que ha demostrado tener la vocación permanente de una posicionamiento mucho más tendiente a la unidad latinoamericana que a someterse a la doctrina monroe el panamericanismo y ser un apéndice de económico político y militar de los Estados Unidos no solamente quiere liquidar todo lo económico en esta operación de esta realidad concreta se planteaba Carlos está un intento de construcción mucho mayor que es la desaparición de la tradición política argentina de la tradición histórica en el estilo político argentino para someternos aún al estilo de ellos y en esto incluyo toda esta parafernalia de encuestología análisis de campaña si se puso nervioso no se puso nervioso cómo va a ser el debate etcétera que eran más afines a un tipo de vida republicana que uno a una democracia que tenía mucho más de cosa plebeya que era la democracia argentina gracias 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 Gracias.